¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Gracias por darse un tiempo y formar parte de esta conferencia virtual donde vamos a resaltar los principales fallos del Tribunal de Fiscalización Laboral gracias a la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría que forma parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Mi nombre es Mariela Ceballos, yo soy especialista legal de la Zonafil y en esta oportunidad voy a desarrollar los principales fallos del TFL. Muy bien, para eso tenemos que comprender el desarrollo de la base normativa. Tenemos la ley 29981 que es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Tenemos también el reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral que por cierto a partir de este año pues ha sido ya conformado y que se han expedido diversas resoluciones en lo que va del año. Su reglamentación ha sido aprobada por el Decreto Supremo 04-2017-TR. Tenemos también la designación de los vocales que integran la primera sala del TFL de la Zonafil a través de la Resolución Suprema número 02-2021-TR. Tenemos también la resolución número 01-2021 de la Zonafil que es el reglamento interno de funcionamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral. Bien, y también la resolución que hace poco en el mes de noviembre fue publicada a través de la resolución de sala plena, la número 02-2021-TRZONAFIL que también forma parte de las obligaciones de carácter obligatorio para el sistema de inspecciones. Muy bien, entonces este es el desarrollo de la base normativa que el día de hoy vamos a abordar, vamos a conocer en este espacio de una hora. Bien, seguramente nos preguntamos ¿qué es el Tribunal de Fiscalización Laboral? El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano colegiado que resuelve con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional los procedimientos sancionadores en los que procede la interposición del recurso de revisión. Quizás es muy importante aquí conocer un poco acerca de la Zonafil. La Zonafil es una entidad fiscalizadora que busca verificar los incumplimientos de las normas sociolaborales y o en materia de seguridad y salud en el trabajo para los empleadores que forman parte del régimen de la actividad 728. Y es aquí que la Zonafil a través de sus inspectores o inspectores de trabajo que son especialistas en la materia pueden realizar visitas, pueden realizar comprobación de datos, requerimientos como parte de sus actuaciones inspectivas. Finalmente, ellos proponen una multa. Esta propuesta de multa pasa a la fase sancionadora que está a cargo de dos fases, la fase instructora y la fase sancionadora. Y ahí, básicamente, les dan nuevamente las oportunidades a su equipo inspeccionado para que éste pueda para que éste pueda presentar sus descargos. Cuando ya finaliza todo el procedimiento que es a través de una resolución de sanción, el sujeto inspeccionado o ya sancionado de por sí tiene derecho también a presentar recursos administrativos, los conocidos como recursos de apelación o reconsideración. Una vez agotado estos recursos, solo procede para poder ingresar a la solicitud de recursos de revisión. ¿Por parte de quién? De este tribunal de fiscalización. Entonces, el tribunal de fiscalización es como el que tiene mayor rango jerárquico, quizás, para poder llevar justamente y resolver de carácter excepcional este tipo de recursos de revisión cuando termine el procedimiento. Y al finalizar, esta resolución que emite el tribunal ya pone fin a la vía administrativa. Entonces, recordemos que si el sujeto inspeccionado no está de acuerdo quizás con el recurso impuesto por parte del tribunal de fiscalización o la conclusión a lo que llega, ya agotaría en la vía administrativa y ya pasaría a otras instancias quizás judiciales. Entonces, este tribunal opera de forma independiente de totalmente autónomo. Bien, tiene totalmente independencia técnica para la emisión de sus resoluciones y los procedimientos y no están sometidos a ningún mandato imperativo al gobierno. ¿Cuáles son sus otras facultades? Ellos evalúan el fondo del recurso de revisión. El tribunal también está facultado para que pueda rectificar, integrar y excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa que ya les he explicado que serían los recursos de apelación o reconsideración. Sin embargo, también, en el momento que ellos emitan su recurso de revisión, deben estar debidamente motivados, fundamentados la conclusión de las cuales el Tribunal de Fiscalización Laboral puede haber llegado. Muy bien, ¿cuáles son sus competencias? Las competencias del Tribunal de Fiscalización Laboral del Tribunal de Fiscalización Laboral es básicamente resolver en última instancia administrativa los procedimientos que son sometidos a su conocimiento mediante la interposición del recurso de revisión. Además, expiden resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria y ya tenemos dos. Hoy día vamos a revisar esas dos que ya han sido publicadas por el peruano que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia para el sistema. Por ejemplo, ahora, en la última resolución que vamos a ver el día de hoy habla acerca, de los seis puntos que van a abordar, es justamente el tema de las diferencias salariales, el tema de entrega de documentación laboral en requerimiento o la inexigencia de la audiencia oral ante la instancia de revisión que es el Tribunal de Fiscalización. Entonces, ellos generan justamente estos dos precedentes que actualmente son los únicos que están vigentes para aplicar justamente el tema de carácter obligatorio. Además, adoptan acuerdos plenarios que establecen criterios y disposiciones generales que permitan uniformizar la resolución en materia de competencia. ¿Qué más realiza? Resuelven las quejas por denegatoria de recursos de revisión y otras que determinen las leyes y las normas reglamentarias. Para la conformación de la sala del Tribunal de Fiscalización Laboral se conforman con tres vocales designados mediante una resolución suprema que ha sido pues refrendada por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o sea, por el Ministerio de Trabajo y Comisión del Emprego. En un periodo de tres años que podrían ser renovables por un año adicional. Entonces, la designación de este nuevo tribunal fue a través de esta resolución suprema cero dos guión dos mil veintiuno guión TR. Vamos a conocer sobre el procedimiento sancionado. Hace un instante yo explicaba no justamente cómo inicia todo el procedimiento de fiscalización laboral, pero vamos a volver a repetirlo para los que recién se están conectando o no estuvieron muy atentos. Todo inicia con una denuncia que como sabrán puede ser de forma virtual a través de la página web de la Zona Fil, totalmente es un procedimiento totalmente gratuito, no requiere abogado y también lo puede presentar por mesa de partes de manera presencial. Cuanto se realiza la denuncia, pues básicamente pasa por una precalificación para poder revisar si la información contenida en la denuncia cumple con las directivas que señala la Zona Fil para poder proceder con la continuidad del procedimiento de fiscalización. Entonces, si existe alguna observación, pues comunican al trabajador o trabajadora o ex trabajador o sindicato que haya formulado la denuncia. Entonces, cuando ya pasa o ya está de forma interna el procedimiento de fiscalización, se genera una orden de inspección. Esta orden de inspección designan a un inspector o a una inspectora para que pueda llevar el procedimiento inspectivo, ¿no? Que es las actuaciones inspectivas a través de las visitas, comparecencias, comprobación de datos que debe realizarse en un plazo de 30 días. Si culminado estas actuaciones inspectivas, el inspector o la inspectora debe culminar con un informe o simplemente debe culminar con un acta de infracción, ¿no? El acta de infracción es una propuesta de multa que realiza el inspector o la inspectora por el incumplimiento que ha podido advertir. Una vez terminado este primer procedimiento de dos en el procedimiento de fiscalización, pasa este acta de infracción a la fase instructora. Quien está a cargo de la fase instructora en la subitendencia de actuación inspectiva, también conocida como la CIAI. Quien va a notificar al sujeto inspeccionado con la imputación de los cargos. La imputación de los cargos tendrá además adjuntado el acta de infracción emitido por quien? Por el inspector o la inspectora a cargo. Entonces, en la notificación, el contenido mínimo debe ser la identificación de sujetos o sujetos presuntamente responsables, la medida de carácter provisional en caso corresponda, los derechos y las obligaciones del administrador, calificación de la infracción, cuáles son las posibles sanciones, normas que otorgan y competencia, antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. La notificación al sujeto responsable se debe otorgar en un plazo de cinco días hábiles para que éste pueda presentar sus descargos a través de la CIA y si en este plazo de cinco días el trabajador o la trabajadora no realiza sus descargos, igualmente la fase instructora debe determinar la existencia de la responsabilidad a través del informe final de instrucción que pone fin a esta primera fase sancionadora, que es la fase de instrucción. ¿Cuánto tiempo tendría entonces para que pueda realizar este informe? Pues tendrá diez días hábiles desde el día siguiente de vencido el plazo para la presentación del descargo. En el informe se va a determinar la absolución o la existencia de una infracción, lo cual debe ser debidamente motivado, una conducta infractora, pruebas de conducta infractora, la norma vulnerada y la sanción propuesta para la absolución. Bien, entonces así culminamos la parte de la fase instructora. En la fase sancionadora, quien está a cargo es la subintendencia de resolución, podemos observar que notifican nuevamente al sujeto inspeccionado, pero adjuntan el informe final de instrucción. En esta notificación de informe se va a otorgar también nuevamente un plazo de cinco días hábiles para que pueda básicamente realizar sus descargos. Y finalmente, en esta etapa sancionadora, la zona fin tendría solo quince días hábiles contados desde vencimiento del plazo para presentar sus descargos. Muy bien, entonces en esta resolución de primera instancia que pone fin al procedimiento de fiscalización, se va a resolver de dos maneras, pueden aplicar la sanción o simplemente archivan el procedimiento. Y de esta manera terminamos el primer procedimiento o la primera instancia. Muy bien, ahora, conozcamos sobre los recursos impugnatorios. Como todo ciudadano y en este caso los sujetos inspeccionados, también van a tener derecho a presentar dos recursos, el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo que tendrá el sujeto inspeccionado para poder aplicarlo? Pues va a tener un plazo de quince días hábiles desde haber notificado la impugnación o la resolución de impugnación. Ahora, una vez culminado este procedimiento, porque tienen para poder resolver, la resolución se notifica en un plazo no mayor de cinco días computados desde la fecha de su emisión y si no estoy de acuerdo con esta segunda instancia de la revisión o la apelación que he formulado, pues voy a tener otros quince días hábiles desde la notificación de la resolución para poder presentar mi recurso de revisión. Quien estará a cargo de este recurso de revisión será el tribunal de fiscalización laboral. Bien, entonces, está destinado a poder contradecir la resolución emitida por segunda instancia y que sobre todo y recuerden siempre son infracciones muy graves, de naturaleza muy grave. Entonces, acuérdense que en el reglamento de la ley general de institución de trabajo las sanciones están básicamente comprendidas como leves, graves y muy graves. ¿No? Leves, graves y muy graves. Muy bien, ahora conversemos más sobre el recurso de revisión. ¿De qué trata este recurso? El recurso de revisión es un recurso totalmente excepcional que tiene como finalidad la adecuada aplicación del ordenamiento político, sociolaboral en caso concreto y la uniformidad de pronunciamiento del sistema. ¿Por qué nosotros a veces presentamos un recurso de revisión? ¿Cuál sería el sustento? Podría ser por una inaplicación de una norma en derecho laboral, aplicar o interpretar errónea de las normas laborales o apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del tribunal. El recurso de revisión se interpone a las resoluciones de segunda instancia. Ya hemos visto hace un momento sobre la apelación y lo que es la reconsideración. Que sancionan las infracciones muy graves, Ese sería el segundo requisito que el tribunal de fiscalización laboral estaría pendiente. Bien, y todas las infracciones muy graves que se encontrarían en el reglamento de la ley de la administración de trabajo. En el recurso de revisión, ¿ante quién vamos a presentar este recurso para poder impugnar? Pues se presenta ante la autoridad administrativa que emitió la resolución a impugnar la que debe verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. ¿Qué son los requisitos de admisibilidad o cuáles son estos? La identificación del recurrente, la identificación del acto administrativo que se recurre y la autoridad que lo emitió, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la petición, las pruebas instrumentales y la firma del recurrente. Si cumple con todos los requisitos de lo que pide justamente para que proceda el recurso de revisión según los requisitos de admisibilidad, simplemente ya procede al Tribunal de Fiscalización Laboral, quien va a tener que resolver el recurso en el plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha en que recibió el recurso de revisión. Entonces, finalmente conocemos que el plazo no podría extenderse por 30 días hábiles. Hable eso. Muy bien. Tenemos también que consideramos pertinente poder solicitar la información adicional al recurrente a las entidades o terceros a fin de contar con mayores elementos para mejorar y resolver. ¿Cuáles son los requisitos de improcedencia? Uno podría ser que el tribunal carezca de competencia para resolver por tratarse una materia distinta a las previstas legalmente. Bien. por ejemplo, interpusieron un recurso de revisión cuando se trataba de una infracción leve o grave, cuando bien indica la normativa que regula el tribunal que deben ser por sanciones muy graves. Se interpuso fuera del plazo de 15 días hábiles. El plazo es plazo y existe un plazo normativo que se debe respetar. O el impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y no acredite derechos o interés legítimos afectados. O el acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido. Procedimiento en tribunal sobre la audiencia especial. Y este tema justamente trajo un punto justamente con esta resolución número dos que ahora también lo vamos a conversar. La sala que conoce recursos podrá disponer la realización de una audiencia especial a fin de que haga uso la palabra y absuela las preguntas que el órgano colegiado formule en dicho acto. Esta se puede realizar hasta antes de que se declare que el expediente está listo correspondiente. ¿Quién puede hacer el uso de la palabra? En la audiencia puede hacer uso de la palabra el propio administrado o su representante. En caso de ser abogado deberá contar con una colegiatura hábil debiendo encontrarse acreditado antes de la presentación. En el caso de una persona natural es suficiente carta poder simple con firma de administrado. En el caso de persona jurídica la acreditación de la realización de representante del edu. Precedentes de observancia obligatoria Los pronunciamientos de la sala plena que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia constituyen precedentes de observancia obligatoria para las entidades que forman parte del sistema inspectivo siempre que una norma con rango de ley o decreto no establezca lo contrario. Esto entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación en el diario El Perú. Si ustedes no sé si han observado pero desde el año pasado a través del decreto supremo 03-2020-TR exige la normativa que cada empleador tiene la obligación de realizar la revisión de su casilla electrónica. Entonces si recibes ya una notificación podrías hacerlo a través de la casilla la puedes recibir a través de la casilla y la información también lo puedes enviar a través de ese medio. Hablemos de los principales fallos de tribunales de fiscalización laboral. Resoluciones emitidas en el marco de un caso concreto. Bien, sin que ésta se haya determinado especialmente o constituya precedente de observancia obligatoria y que no se puede concluir con el criterio emitido en estas que sean una regla de aplicación a todos los casos en general. Por ejemplo, tenemos una resolución de este año del dos mil veintiuno donde resuelve por un tema de actos de hostilidad. Como ustedes saben los actos de hostilidad son infracciones muy muy graves lo cual no genera la posibilidad de poder ser subsanados. ¿Qué nos dice esta resolución? Nos dicen el punto seis punto veintisiete de esta forma de esta manera para calificar una conducta como acto de hostilidad resulta imperativo constatar el nivel de arbitrariedad o si se quiere la falta de razonabilidad de la decisión del empleador sobre las condiciones de trabajo lo cual deberá encontrarse direccionado a causar un perjuicio. En el seis punto treinta y dos nos dice que para lesionar al trabajador sobre su dignidad se debe advertir que el empleador varía las condiciones de trabajo con el fin de poder humillarlo o degradarlo lo cual constituye un acto de hostilidad. Y por último el seis punto cuarenta y cuatro que en virtud de los medios probatorios la doctrina y la jurisprudencia donde se demuestra que por la conducta obstruccionista del propio trabajador no se ha logrado su reincorporación efectiva por el contrario sólo ha conseguido disminuirse del inspeccionado supuesto que no configuran perjuicio a la guinea al trabajador ni al derecho de trabajo. Por ejemplo aquí tenemos un primer fallo que hace relación a actos de hostilidad y deberíamos nosotros considerar justamente el criterio que ha adoptado parte de la zona AFIL. Muy bien. Luego tenemos la compensación de licencia con José de Aver. Esta resolución fue emitida con el número cero cincuenta y dos dos mil veintiuno de zona AFIL y en este caso la primera sala revoca esta resolución de intendencia cero seis dos ¿no? A ver ¿qué te dice en el fundamento seis punto tres o perdón en el artículo seis punto tres que la licencia con José de Aver que motiva este expediente no sea originado en la voluntad del empleador ni del trabajador sino que responde a un mandato legal que adelante el pago de la retribución por servicios que prestan en el futuro generándose así un adelanto de remuneraciones de este modo el empleador se convierte en acreedor de un crédito frente al trabajador puesto que el contrato de trabajo es de naturaliza bilateral recíproco y conmutativo seis punto quince por tanto al haber expedido el contrato de trabajo durante el estado de emergencia nacional sin que la trabajadora cumpliera con las compensaciones con la compensación correspondiente se va a configurar un adelante remuneraciones que como tal debe ser pues descontado de aquellos en su poder por el carácter sin alasmático del contrato de trabajo y por el carácter compensado y luego dice en este orden de ideas el administrador se encuentra facultado a descontar lo adecuado por la trabajadora por concepto de adelante remuneraciones afectando todos los conceptos que se han mencionado en el caso de la CTS el empleador puede retener directamente el 50% de la compensación y de no ser suficiente para cubrir este crédito será abonado por el depositario con cargo de compensación por tiempo de servicios y sus intereses a cuyo efecto la constancia respectiva el empleador especificará la suma que se verá entregada directamente por el depositario respetando siempre el tope máximo que es de 50% luego tenemos la resolución número 240 que habla de requerimiento de información y esta fue lo que confirma a esta intendencia de regional de ICA 6.15 por tanto teniendo en cuenta que el requerimiento tiene un carácter unitario y que el administrado o sea el sujeto inspeccionado no puede elegir cumplir solo alguna o alguna de las órdenes partidas sino la totalidad ¿no? de la misma el sujeto inspeccionado tiene la obligación de cumplir con la totalidad de las obligaciones que requiere en un proceso de fiscalización cumplimiento que no se ha podido acreditar en el presente caso ¿no? 6.22 en ese sentido ¿no? este tribunal señala que si ha realizado el inspector una correcta aplicación para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento que resulta de forma vital la importancia que se compruebe la existencia de una infracción del ordenamiento jurídico sociolaboral bien entonces en la fase inspectiva se ha podido realizar una correctización probatoria de cara o que la administración pública pueda acreditar en el fundamento 6.23 la medida inspectiva de requerimiento no vulnera el principio del nombre y de en tanto de los hechos constatados se va a verificar que no encontramos antes conductas protegidas en distintos tipos en esto básicamente podemos observar que va a estar referida a no haber cumplido con las obligaciones sociolaborales y el otro al no haber cumplido una medida inspectiva de requerimiento adoptado por parte del inspector de trabajo en la resolución 015 de 2021 que esta fue realizada en Lima metropolitana nuevamente el tribunal confirma a segunda instancia que las capacitaciones en materia de seguridad de salud de trabajo las capacitaciones deben realizarse desde un enfoque tanto teórico como práctico y específico a las funciones del punto de trabajo de cada trabajador en consecuencia se aplica el principio de razonabilidad y proporcionalidad invocando a la empresa que no resulta ni razonable ni proporcional dedicar tres horas de un mismo día para cumplir con el mínimo de cuatro capacitaciones en el año que deben formar o informar a los trabajadores para prevenir los riesgos de que puedan surgir en el ejercicio de sus funciones detallar también dentro de estos cuatro tópicos en un mismo día no puede equivaler o brindar una capacitación para que las capacitaciones sean eficaces deben responder al nivel de complejidad del riesgo y de las funciones propias del puesto de trabajo y finalmente el 6.12 nos señala que respecto a la suma ruptura de nexo causal invocada por la impugnante como se dice en autos exige relación entre el accidente de trabajo y la prevención de inspeccionada debido a la ausencia de capacitación y información suficiente recuerden que en materia de seguridad de salud del trabajo el empleador tiene que garantizar que las condiciones de trabajo sean seguras finalmente quien siempre va a responder va a ser el empleador por eso es muy importante que ustedes cuenten con su sistema integrado de gestión de seguridad de salud del trabajo y actualizado el tema del plan y sobre la responsabilidad de empleo empleador exigente de trabajo señala también que corresponde analizar las actuaciones generadas del expediente inspectivo para determinar el accidente de trabajo con consecuencia mortal y consecuencia directa de la labor despeñada por parte del trabajador en este caso los accidentes de trabajo y el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir desde la conducta antijurídica del empleador sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene seguridad y protección que origina el daño sufrido entonces se tendría que corroborar la existencia del vínculo de la conducta antijurídica y el daño que se ha sufrido por el trabajador generar sufrido accidente y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo muy bien 6.19 por tanto si bien existe un incumplimiento por parte del impugnante de contar con dicha matriz de riesgos también conocida como el hiper que es la identificación de peligros y riesgos se debe tener en cuenta que la determinación del nexo causal bueno aquí vuelvo a repetir si es que no ha quedado este claro el nexo causal tiene que ver con la vinculación del accidente que se ha producido un trabajador una trabajadora con la prestación del servicio que las labores que se han desarrollado ha sido la causa de su enfermedad o del accidente a eso llamamos nexo causal no se encuentra plenamente acreditado toda vez que la evidencia de elementos fehacientes que permitan determinar que el fallecimiento de trabajador se dio como consecuencia de dicho incumplimiento bien esto es lo que indica sobre en materia también de seguridad en el trabajo pero por causa de accidente y para ir concluyendo hablemos ahora cerca de las de los precedentes de observancia obligatorio tenemos la resolución número uno y la resolución número dos que han sido dictadas en este año la primera fue dictada en agosto que nos dice la resolución de sala plena número uno nos habla de tres nos habla de tres puntos o de tres criterios que se van a adoptar que va a ser de carácter obligatorio para la observancia y la aplicación de las autoridades o de las entidades del sistema de instrucción de trabajo primer primer punto la naturaleza de las infracciones a la labor inspectiva que serían los precedentes administrativos de observancia obligatoria cuáles serían estos fundamentos que se van a considerar como criterios para el tema de precedente tenemos por ejemplo en cuanto al fundamento quince al fundamento dieciséis y al fundamento nueve vamos a empezar con el fundamento nueve en tanto el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignen en el acta de infracción constituyen infracciones que no tienen naturaleza secundaria adjunta ni dependiente respecto a las posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referente al aspecto sustantivo del objeto de control de la inspección del trabajo entonces básicamente va a generar este precedente administrativo sobre las infracciones que impidan a la labor que se consigne en el acta de infracción todo aquel que el sujeto inspeccionado impida justamente a las acusaciones efectivas por parte del inspector o inspectora de trabajo dos sería la demora en la respuesta a un requerimiento de información que va a generar también una sanción y recuerden que cuando el sujeto inspeccionado no colabora en el proceso de fiscalización están sujetos a poder ser sancionados por incumplimiento de la de la labor inspectiva en el fundamento quince señala lo siguiente en la formulación de acta de infracción y en su calificación posterior debe observarse cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación y debe imputarse la infracción 45.2 que son infracciones muy graves por las acciones y omisiones que retrasan impiden ejercicio de las funciones inspectivas de los supervisores inspectores de trabajo y auxiliares siempre que no estén identificados con mostraciones muy graves cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre en la fiscalización la tipificación sea invocable será la del artículo 46.3 cuando existe una negativa por el sujeto inspeccionado para facilitar a los supervisores o inspectores de trabajo y auxiliares la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones tenemos el fundamento número 16 en el fundamento número 16 nos dice que la aplicación a este criterio será determinante para el examen de motivación que consta en el acta de infracción saben que el acta de infracción justamente es la propuesta de multa por parte del inspector o inspectora que debe ser no solo puntual y concisa sino también que sea suficiente debidamente motivado para poder concluir la conducta del administrador que constituye una falta de deber de colaboración y el tercer punto que se habló acerca de esta resolución de sala plena número uno son acerca de las formadas acumulativas durante la pandemia como ustedes saben desde el año pasado desde el 16 de marzo se dictó el estado de emergencia nacional y esto fue prorrogado hasta el día de hoy hay un estado de emergencia que es cuarentena y otras que son focalizadas como tal y en algunas situaciones como verán solamente algunas actividades esenciales solo podrían continuar ejerciendo sus actividades o su quiro como era el tema de ventas de alimentos de medicamentos call center telecomunicaciones y entre otros y como ustedes sabrán el régimen agrario nunca paró ante esa situación generó que existía una excepcionalidad durante la jornada la jornada máxima del régimen minero entonces el tribunal de fiscalización laboral indica lo siguiente en nuestro ordenamiento jurídico el papel del test de protección de la jornada máxima de trabajo minero elaborado por la jurisprudencia justicional se encuentra vigente es decir que nadie debería exceder las 48 horas semanales 8 horas o 48 horas semanales así ustedes en una jornada típica sin embargo dicen su aplicación en la situación de pandemia por el contexto COVID debe realizarse teniendo en cuenta que se dictaron medidas gubernamentales totalmente extraordinarias desde la cuarentena justamente para evitar la propagación del COVID y tuvimos en consecuencia la inmovilización ciudadana y la restricción del transporte por lo tanto por lo tanto fue necesario adoptar ciertas medidas excepcionales para que las empresas podían realizar realizar sus actividades evitando los riesgos de contagio y respetando el derecho al descanso de los trabajadores estas medidas solo van a ser aceptables en caso hayan sido los actores sociales empleadores y trabajadores quienes hayan pactado la extensión excepcional de la jornada de trabajo en forma temporal y por último y por último cuál es la conclusión no cabe que la autoridad administrativa de trabajo se sustituya en la autoridad colectiva salvo que la denuncia que estos acuerdos ya cumplieron su cometido o el plazo acordado o que estuvieron generando daños a la salud mental y física o la alimentación de sus trabajadores o sea básicamente por el tiempo del COVID que ha sido un caso muy excepcional injustamente por las restricciones también del transporte porque muchos de los trabajadores que laboran en régimen satípico son desplazados a lugares que son bastante pocos accesibles entonces solo por esto justificaría la excepcionalidad para poder haber un exceso en el tema de la jornada entonces en el fundamento número 24 nos dice que en el tema de los contagios de COVID estas jornadas acumulativas si superan el máximo contemplado de la jornada máxima solo será legítima si se observan los lineamientos del precedente entonces ¿cuáles son estos? en el fundamento 25 nos señalan que deberá analizarse a través de casuística la concurrencia de los siguientes elementos por ejemplo que hubo un acuerdo entre el empleador y el sindicato para acreditar que la mayoría de trabajadores acepten o que se encuentran afectados para este tipo de modificación dos el acuerdo correspondiente deberá ser adoptado por un lapso determinado solo determinado temporal siendo provisional objeto de control preferente por los propios objetos colectivos finalmente se deberá considerar la naturaleza y las características ¿no? las características del centro de trabajo por relación a los elementos bien entonces esta medida pudo adoptarse con el sustento en SCT con la validación de los órganos correspondientes en materia de riesgos entonces se debe tomar en cuenta la orientación del test de protección de la jornada máxima para los trabajadores mineros bien que señalaba ¿no? finalmente o sea lo que pasó aquí es que la empresa minera como no podía trabajar de 14 por 7 tuvieron que extenderse por 30 ¿no? y la justificación era por el tema de la libertad de tránsito o bueno la restricción del transporte o la desmovilización ciudadana que se produjo con el Estado de emergencia nacional ¿muy bien? luego tenemos la resolución de sala plena número 2 esta ha sido publicada recientemente el 18 de noviembre y nos habla de 6 de 6 supuestos ¿no? que se han pues desarrollado en esta resolución de sala número 2 de este año para ello nos señala que debemos tomar ciertos criterios para poder garantizar la uniformidad en el trámite del procedimiento siempre que se pueda garantizar la eficacia de algunos otros principios tales como la buena fe la seguridad jurídica la igualdad de la ley la intervención de la culturalidad la buena administración ¿no? entonces para ello pues se ha visto ver o revisar estos 6 puntos de acuerdo a los principios que acabamos de abordar primero tenemos sobre el exceso de permisión en el numeral 25.7 del reglamento de la ley general de trabajo el reglamento de la ley general de inspección de trabajo ha sido aprobada por el decreto supremo 019 de 2006 que nos dice esta normativa nos dice que es un incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo a los niños niñas o adolescentes que son menores de 18 años que están trabajando en relación de dependencia o sea frente a un empleador incluyendo aquellas actividades que realizan por debajo de las edades mínimas permitidas para la emisión del empleo que afecten su salud o el desarrollo físico mental emocional moral social y su proceso educativo hasta aquí lo que podemos comprender es que esta normativa o este artículo sanciona a aquellas empresas que contando con niños o adolescentes que no cumplen con la edad mínima obviamente estarían incurriendo en una infección bastante grave bien o también habla acerca de de la afectación a la salud mental física que podría recibir estos niños o adolescentes también la sanción va justamente cuando no cuentan con la autoridad la autorización de la autoridad administrativa de trabajo como no sé si ustedes tenían conocimiento el año pasado a través del decreto supremo cero dieciocho dos mil perdón cero cero ocho guión dos mil veinte cero dieciocho guión dos mil veinte TR se publicó justamente cuáles son los requisitos para poder solicitar la aprobación de los contratos de adolescentes o niños entonces se debe pedir o solicitar ante el ministerio de trabajo entonces qué es lo que más señalaba también este tipo de criterio bueno ya tenemos claro que va a multar si nosotros contamos con las edades mínimas de niños adolescentes que no contemplan la normativa que pueden sancionar también porque no tiene la aprobación del ministerio de trabajo y te hace pues también recordar en este criterio que nosotros como país el Perú ha ratificado el convenio ciento treinta y ocho de la OIT y el convenio ciento ochenta y dos de la OIT justamente una es de la edad mínima para la admisión del empleo y la otra es las peores formas de trabajo infantil que el Perú pues básicamente ha ratificado entonces en el fundamento número siete qué es lo que señala bueno primero quiero que sepan que cuando una nosotros incumplimos justamente a este tema de trabajo de niños niñas y adolescentes que son menores de edad o no cumplimos con los requisitos que establece la normativa te pueden te pueden sancionar de la siguiente manera primero que esto es un acto totalmente insuccionable y establece una multa que puede imponerse que será de cincuenta OIT para el caso de las micro empresas acreditadas en la RMIPE del ministerio y te pueden también multar si eres una pequeña empresa hasta ciento OIT y para otros casos como régimen general entre otros regímenes podría ser o nos podría conllevar a doscientos OIT ustedes recuerden que la OIT equivale a cuatro mil cuatrocientos si son doscientos OIT por lo menos sería algo de cuatrocientos mil típicos cuatrocientos cuarenta mil me parece entonces qué es lo que dice este criterio que promueve la resolución de la sala en el resumen lo que te dice en el fundamento número siete es que si bien la tipificación que tiene el artículo veinticinco punto siete que es una infracción muy grave y que además es insubsanable la tabla de multas que tendría sería un exceso ¿no? un exceso que básicamente tendría que considerarse en cuanto a la razonabilidad y a la correcta aplicación del principio de tipicidad para determinar la conducta que se está reprochando ¿no? entonces aquí en el fundamento ocho nos aclara un poco más a lo que quiere llegar al tribunal nos señala que básicamente por qué es irrazonable multar a una empresa de doscientas o siete cien cuando quizás se trata de niños o adolescentes que tal vez la empresa no ha cumplido con las formalidades ¿bien? con las formalidades para referente a la autorización de que puedan trabajar en la empresa no es por un tema de maltrato a los niños o por incumplimiento o por abusos no sino por la formalidad que de repente necesitaban a través del ministerio de trabajo la regularización de la aprobación y no más por un tema de maltrato ¿bien? sobre todo eso va a indicar o también puede ser por las faltas formales de la autoridad administrativa de trabajo que debe apreciarse conforme a los elementos que concurren en cada caso por parte del ministerio y en el fundamento número 29 tenemos las sanciones justamente de la que acabamos de hablar de la 25.7 sobre esta tablita se van a reservar para las reformas de trabajo o sea deberían aplicarse solo si el empleador o el sujeto inspeccionado incurre en abusos o incumplimientos de las edades mínimas según la actividad que tenga luego tenemos la resolución perdón el segundo criterio sobre la antigüedad como criterio para poder establecer la antigüedad como criterio para poder establecer las diferencias salariales en este caso ustedes como saben tenemos una ley 37.09 que fue aprobada por el decreto supremo 02.2018 TR que es lo que busca esta normativa prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres para ello la normativa lo que exige es que las empresas cuenten con un cuadro de categorías funciones y remuneraciones además de una política y sobre todo la finalidad es que si es que ambos géneros realizan el mismo puesto de trabajo que el valor que realizan sean también el mismo valor en dinero que puedan percibir los mismos géneros como hombre y mujeres no debería haber una brecha salarial por el género de ser hombre o por ser mujer o la carga que tuviera el trabajador o la trabajadora por tener por ejemplo una familia etcétera entonces lo que se debe hacer en este caso el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros y categorías y funciones aplicando ciertos criterios objetivos en base a estas tareas que enseñan la necesaria para realizar el perfil de puestos y ahí tienen la guía del ministerio de trabajo si ustedes están elaborando el tema del cuadro de categoría ahí se pueden ayudar entonces lo que dice en esta resolución pues lo que señala bueno básicamente lo que busca es que es precisar ¿no? que la diferenciación se encuentra quizás constitucionalmente que se puede admitir cuando existe una atención que no sea por todo trato desigual sea pues totalmente discriminatorio sino quizás está relacionada con el tema de la antigüedad del puesto de trabajo que podría ¿no? generar o constituir una causal para el otorgamiento de mejoras en las planillas de pago dado que puede sustentarse de manera totalmente objetiva y que esta sea razonable de tratarse alguna diferencia de sueldos esta debe de encontrarse debidamente sustentada mediante este cuadro de categorías que ustedes como empleadores tienen la obligación de hacerlo ¿no? y poder aplicar justamente el principio de igualdad muy bien entonces en el fundamento número 14 nos dice ¿no? que el tribunal de manera unilateral o por convenio colectivo de trabajo puede establecer diferencias salariales entre trabajadores que pertenecen a una misma categoría a partir de la antigüedad en el puesto de trabajo y entre otros criterios objetivos a una algunas de las cuales quizás están mencionadas en el artículo 6 de la ley 3709 y además el reconocimiento también de la trayectoria laboral de los trabajadores no constituiría un acto discriminatorio laboral esto también se ve reflejado en una casación que lo menciona también el tribunal en el fundamento 15 te dice que para poder determinar los supuestos de antigüedad deberá conocer los inspectores de trabajo la trayectoria de los trabajadores y que esta sea en base de forma objetiva del trato salarial que sea distinto de las personas que son la situación comparable y además los pagos de remuneraciones que establezcan distintas distintas asadas en la antigüedad sobre todo que es lo que se resalta en este criterio muy bien y finalmente el fundamento número 6 te dice que adicionalmente se va a precisar que no serían compatibles con el estándar exigible de la motivación y el respeto del principio de licitud el hecho que las imputaciones de responsabilidad administrativa se basen en razonamientos prescriptivos sobre el acto de discriminación laboral luego tenemos el tercer criterio que es el soporte de la modalidad de entrega de documentación laboral objeto de una medida de requerimiento de información bueno en este tercer criterio como ustedes saben el artículo 9 de la ley general de inspección de trabajos están pues nos señala que todos los empleadores trabajadores representantes deben colaborar con los inspectores de trabajo para eso deben cumplir con la atención debidamente atenderlos debidamente presentando las facilidades para el cumplimiento de la labor acredita su identidad colaborar con la ocasión en sus visitas declarar sobre cuestiones que tengan relación con las aprobaciones respectivas facilidades de información facilidades de información y de documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones entonces ¿qué es lo que indica básicamente esta resolución sobre este tema sobre este tema es que el tribunal va a que el inspector en el momento de exhibir la información que sea de repente por teléfono por notificaciones o por formatos físicos o digital cualquier tipo de requerimiento que necesite y quizás la entrega de parte de su carta inspeccionado no se ha dado bajo el soporte o ninguno de los canales que el inspector o inspectora haya solicitado en este caso pero igual lo presentó pero por otro canal diferente al inspector o inspectora que ha solicitado en este caso pues el tribunal indica que el inspector o la inspectora básicamente deberá bajo cargo revisar si es que esto procede o no procede para la revisión de esta documentación y será pues el administrado quien deberá expresar las razones por las cuales presenta la documentación en forma distinta al que ha requerido el inspector y el inspector deberá explicar las razones cooperativas por las que el medio elegido por el sujeto inspeccionado en atención a lo solicitado en la medida de requerimiento no resulta idóneo o cuando así ocurra resulta un acto de mala fe procedimental a veces puede pasar que la casilla electrónica aunque hasta el momento no tengo no tengo detalle que haya sucedido antes quizás note el botón que donde tenías que brindar la información o presentar la información no está debidamente habilitado puede que estés fuera de plazo o de repente si estabas dentro del plazo y no está habilitado esa situación sí procedería de repente a aplicar lo que dice este criterio luego la inexigencia de la audiencia real ante la instancia de revisión como ustedes saben el tribunal el tribunal de fiscalización laboral tiene como parte de su procedimiento poder considerar lo que es la audiencia la audiencia oral bien sin embargo de acuerdo a la ley 2744 nos dice que los administrados que gocen derechos y garantías del debido procedimiento administrativo debe solicitar el uso de palabras cuando corresponde ahora bien los informes se sujetan a las particularidades de cada expediente y esto será cuando corresponde sin que ello implique quizás una denegatoria arbitraria sino que se motive a la decisión de admitirlo o no según el fundamento número 26 para este criterio nos dice que el tribunal constitucional ha sido enfático de reconsiderar que no cualquier restricción del uso de medios legales sea de defensa supone un agravio a su derecho constitucional sobre todo para el sujeto inspeccionado que de repente quiere hacer el uso de la palabra sino podría suponer el dejar al administrado en estado bueno no se debe suponer que exista un estado de indefensión el informe oral que resuelve el tribunal de fiscalización laboral en el recurso de revisión no es un componente indispensable para la eficacia real del derecho de la defensa con los argumentos que la parte interesada ya hicieron constar por escrito en el fundamento número 27 básicamente en resumen señala que el trámite de recursos de revisión no da lugar a un proceso de conocimiento con estaciones probatorias ni audiencias por lo tanto en situaciones ordinarias el tribunal de fiscalización podría resolver en base a los actuados en el expediente y en el fundamento número 28 pueden solicitar la audiencia de la sala de tribunal pero dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que tiene justamente el tribunal de fiscalización laboral muy bien y tenemos dos criterios más y con esto vamos culminando es sobre el principio de razonabilidad y culpabilidad en la imposición de medidas requerimiento de pago ante posibilidades acreditadas de cumplir con obligaciones económicas en el sector privado bueno si el empleador acredita fehacientemente en casos especiales por los cuales su disponibilidad patrimonial se encuentra supeditada a la aprobación autorización o desafectación de terceras partes simplemente el inspector no podrá emitir medidas requerimiento así que puedan efectuar el desempolso de los pagos adeudados básicamente eso es lo que lo que indicaría este criterio de razonabilidad de culpabilidad de imposición de medidas requerimiento bien siempre que pueda tener un respaldo común y sobre el principio de culpabilidad y disponibilidad presupuestal de entidades públicas básicamente aquí lo que se busca es que las entidades públicas que acrediten mediante documentos de gestión interna y de trámites ante otras entidades que puedan decidir la asignación presupuestal autoricen el gasto y ejecución podrían verse aceptadas la sanción administrativa que pueda originar por el bienvenido de una norma laboral de contenido económico si se aprecia que han agotado todas las gestiones razonablemente exigibles para efectuar el gasto necesario para cumplir con las obligaciones laborales la entidad debería acreditar en el tiempo la gestión para la aprobación de las autorizaciones serán los órganos del sistema de inspección de trabajo quienes deben evaluar el comportamiento de la entidad pública conforme al principio de culpabilidad estableciendo si durante la fiscalización se ha proporcionado al inspector de trabajo medios probatorios adecuados respecto a las circunstancias que hemos mencionado en cumplimiento de deber de la colaboración entonces básicamente esto es lo que nos indicaría este último criterio si ustedes quieren conocer más de las resoluciones emitidas por parte del tribunal de fiscalización laboral los invito a que puedan revisar a través de nuestra página web www.go.psunafil y ahí van a poder ver las resoluciones que siempre se están publicando de forma interriaria pero siempre tienes información que quizás puedas entender un poco más el criterio que utiliza el tribunal de fiscalización para resolver sobre situaciones que son muy graves para terminar quiero invitarlos a que ustedes puedan revisar la casilla electrónica si no lo han hecho ingresen con la clave SOL de la empresa para actualizar sus datos y como trabajadora en caso de haber formulado una denuncia también podría revisar la casilla electrónica ya que por ese medio se estaría notificando cualquier resolución del procedimiento que tienes con la parte de la bueno a todos muchísimas gracias por su atención yo sé que el tema que hemos abordado es bastante pesadito pero al menos conocemos ya cuáles son las de los fallos más importantes que tiene el TFL respecto en las infracciones muy graves en las que han sido revisadas durante este año por el tribunal de fiscalización laboral también les quiero compartir el aplicativo que nosotros tenemos que se llama Sonafield Responde Sonafield Responde es un aplicativo donde pueden ser resueltas sus consultas laborales o en materia de seguridad y salud en el trabajo los especialistas les pueden responder a cualquier duda o consulta además también pueden llamar a la línea gratuita 0800 16872 o a la central telefónica 390 2800 opción también los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter YouTube o LinkedIn muy bien muchísimas gracias por su atención no sé si ustedes han generado alguna duda consulta respecto al tema que hemos abordado para poder responder bien hasta el momento señorita Mariela no han ingresado ningún tipo de consultas yo creo que podríamos dar de repente un tiempo aproximado de un minuto para ver si alguien quiere realizar alguna pregunta de repente algo no quedó muy claro y de esta forma la podamos absorber si no ya pasaríamos a la a la siguiente exposición de Katherine Porras quien va a presentar información en base a los servicios que los socios tienen a su disposición como socios muy bien este de hecho quiero aprovechar también este tiempo señores para comentarles que les he compartido en el chat lo que es el enlace registro de asistencia para que por favor puedan dejar sus datos y de esta forma nosotros podamos identificar a todos los asistentes recuerden es muy importante que puedan dejar sus datos básicamente para nosotros poder compartirles el certificado de asistencia muy bien entonces vamos a validar por favor las consultas son por medio del chat les pido por favor puedan indicar cuál es su consulta por medio del chat si vamos a dar tiempo hasta las 5 y 2 a ver para que pueda ingresar la consulta y pasamos a la siguiente sesión se refiere en cuanto a las diapositivas señor Jorge le comento que las diapositivas la van a poder ubicar en la plataforma de asociados donde van a poder encontrar las diferentes diapositivas que nosotros hemos estado publicando en las diferentes mesas de asesoría muy bien bien entonces no hay más consultas entonces señorita Mariela igual ella ha compartido sus datos señores para que cualquier consulta que ustedes puedan tener la puedan realizar de manera interna recuerden que la charla es haciendo grabada y ustedes a partir del día de mañana van a poder ubicar la grabación en nuestra playlist de YouTube ustedes simplemente ingresando a YouTube ingresando a Cámara de Comercio de Lima página oficial van a poder ubicar la playlist de las diferentes mesas de asesoría bien perfecto señorita Esther Jesús señorita Mariela hay una consulta de Esther Jesús la consulta es la siguiente dice tuve un requerimiento de información en Zunafil y no logré presentar a tiempo la información cuando quise responder ya pasó la fecha y no acepta esa es la consulta de la señorita Esther Jesús señorita Mariela bien gracias hola Esther bueno lamentablemente si te han pedido una información tienes que haberlo presentado en el plazo los plazos ya están contemplados en la normativa y no podemos extendernos más allá de lo que dice la ley entonces si no lo has presentado a la fecha pues lamentablemente no estarías cumpliendo con lo que señala la normativa y puede también ser sujeto a una infracción por obstrucción a la labor inspectiva perfecto señorita Mariela muchísimas gracias por la consulta realizada en este caso por temas de tiempo señores vamos a proceder con la siguiente consulta principalmente agradecerle señorita Mariela y Mariela y también a la Zunafil por habernos brindado esta exposición no sé si le gustaría dar algunas palabras antes de cerrar la sesión con Zunafil sí muchísimas gracias por la invitación encantada de estar aquí y bueno espero que la información que hemos brindado el día de hoy haya sido lo más relevante conociendo un poco más de nuestro tribunal de fiscalización laboral amigos hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias y que tengan una linda tarde perfecto muchísimas gracias muy bien señores como les comentaba vamos a dar paso a la siguiente sesión es con la señorita Katherine Porras ella es sectorista del área